La Pastoral Juvenil de nuestro país Honduras agradece a Monseñor José Antonio Canales por su apoyo a la juventud. A la vez animamos a todos los obispos de nuestro continente americano, para que guiados por el Espíritu Santo puedan dar nuevas ideas en dirección a la juventud, al discernimiento vocacional y a la familia. ¿Qué necesitamos? En la actualidad, la juventud a nivel mundial, necesitamos de verdaderos pastores. Pastores que se acerquen a conversar con los jóvenes. Pastores que conozcan los desafíos que enfrentamos en nuestro ambiente espiritual, social y familiar. Necesitamos saber si ese sacerdote, ese obispo, está interesado por la vida del joven, si está interesado por tener una relación personal con el joven. Que conozcan la realidad en la que vivimos. Que sean nuestros héroes. Que sean los que nos ayuden a resolver los problemas en que se encuentra la sociedad. Que no solo se detengan a ver el ambiente espiritual, que también se detengan a ver el ambiente social, fuera de la iglesia. No quisiera desaprovechar esta oportunidad para pedirles su apoyo. Los jóvenes estamos llenos de muchos talentos, pero hace falta que alguien los impulse. En nuestro entorno quizás se escondan tantos sacerdotes, tantas vidas religiosas. Hoy les pedimos que nos ayuden a descubrir esos talentos que llevamos dentro. En cuanto a la familia, deseamos que vean más de cerca los problemas en que vivimos. Porque lo que se da en la actualidad, es porque los padres no están realizando correctamente el papel que les corresponde. Acérquense, visiten las familias. La juventud está llena de ilusiones, de sueños, de metas. Por favor, ayúdennos a poner en las manos de Dios cada acción en nuestra vida. Como última petición, oren por nosotros. Gracias por permitir que nos expresemos. Que Dios y la Virgen María les bendigan y les acompañen siempre. Gracias por ver el video.